Rosita Fresita, aventuras en el tutifruti. Con una chica muy pequeña, pero hace cosas inmensas. El amor y la amistad siempre están en sus recetas. Ninguna tarea grande te quedará. Será tu mejor amiga, solo tienes que llamar. Rosita, muy pequeña, pero ella es. Y hace cosas inmensas. Pequena, pero fuerte es. Rosita, tu amiga siempre será. ¡Voyan, chicas! ¡Chicas! ¿Qué está sucediendo? Hola, pastelito de manzana. ¿Qué es todo esto? No escuchaba tantos gritos desde que los Vaya Berry Boy se presentaron en Ciudad Manzana Caramelada. Hoy es el campeonato de Berry Ball. ¡Gombarderos de Tutifruti! Sí, el Berry Ball. Por supuesto. ¿Has estado en todo el mundo y nunca has escuchado del Berry Ball? Escuché de frijol ball, banana ball, broccoli ball. Personalmente no me gusta el broccoli ball. ¡Oh! Incluso una vez jugué bok choy ball en las selvas de Provincia Plátano. Y déjenme decirles que... Quizá después. Pero si nunca escuchaste de Berry Ball, entonces te va a gustar. ¡Mira! ¡Escuchen! ¡Quiero bullicios y carreras! ¡Guau! Y ese es solo un juego de práctica. Espera esta noche a que jueguen por el campeonato. ¡Esta ciudad enloquecerá! ¡Vayas galopantes! ¡El Berry Ball es genial! ¡Quiero jugar! ¡Astelito de manzana, espera! ¡Muy bien, equipo! ¡Júntense! ¡Muy buen entrenamiento! ¿Qué pasa? Esta noche es el juego que hemos soñado todas nuestras vidas. Cielos. Desde que era un pequeño Berry King y me subía a un saltamontes bebé... ...y en serio hice eso con regularidad. Disculpen. Maravillado, he admirado a los elevados héroes del Berry Ball del pasado. Digo, claro, realmente no eran tan altos. ¡Ah, disculpen! Pero mi punto es que todas nuestras vidas hemos esperado, practicado, soñado con este día. Recuerden su entrenamiento, equipo. Recuerden sus sueños. ¡Y hagamos pulpa a nuestros oponentes! ¡Sí! 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 ¡Eso es! ¡Hagámoslo! ¿Cuál es la emergencia que tuviste que interrumpir mi gran discurso? ¡Quiero jugar! Un video mío haciendo el gol ganador se vería genial en mi página Los Mejores Viajes. Lo siento, pastelito de manzana, pero... ¡Claro que estás pensando! Ella habla mucho, pero ¿puede mover la pelota? Pues, ja, ja, estás viendo a la mayor anotadora de todos los tiempos en Higo Fútbol del Campeonato del Montefilver. ¡Pero! ¡Fui mariscal de Kiwi Ball con los claves Kunkwa! ¡Pero! Y, una vez anoté para los gelatinosos de Ciudad Gelatina. Eh, no es eso. Verás, el Berry Ball es solo para Berry Kings. ¿Lo es? Ay, lo siento, pero no puedes jugar. ¿No puedo? Son las reglas. Yo no las hago, solo las impongo y... ¡Berry King Brad! ¿A eso llamas empujar? He visto babosas que empujan mejor. Lo siento, pastelito. Tengo que... ¡Esa no es la manera de los bombarderos de Tutti Frutti! Está bien. Supongo que solo me quitaré del camino lentamente. Esta soy yo, marchándome. Es tan difícil pensar en algo que no sea Berry Ball. Estoy tan emocionada. Lo sé. Pero, entre tanto, tenemos un día lleno de cosas por terminar. Tienes razón. Debo concentrarme. Esto no será fácil. ¿Están listas para bailar? Lo más que podemos estar. ¡Dulces guisantes azucarados! ¿Bailar? ¡Adoro bailar! ¡Oh! ¿Puedo bailar con ustedes, chicas? Ah... Bueno... Digo, he bailado en muchos lugares, pero nunca aquí. Un video mío bailando al estilo Tutti Frutti se vería grandioso en mi página Los Mejores Viajes. Ve... Verás, pastelito. No solo estamos bailando. Esta es una clase de ballet y... Sé lo que estás pensando. Tiene el estilo, pero ¿conoce los pasos? Bueno... Yo... Bailé una vez con los Hombres Melón de Mango Mesa. Fue en una noche brillante de luz de luna en los páramos de Mango Mesa. Los bongos habían comenzado a sonar a un ritmo boogie boogie cuando de repente, de la nada... Yo solo... ¡Oh! ¡Oigan! ¡Esperen! Estoy segura de que eres una gran bailarina. Es solo que... Bueno... Esto sería realmente un desafío. Verás... Esta es una clase de ballet cinta negra. Es el nivel más alto. Todas tuvimos que ganarnos la cinta. ¡Tonterías! Puedo captarlo todo. Esto será pastel comido. Ah... ¿Fácil como pastel? Ya saben a qué me refiero. ¡Y vamos! Arabesque. Glissat. Ronda. Par de burré. Pirouette. Y... Chainés. ¿Entendieron? ¿Ara qué? Arabesque. Glissat. Ronda. Par de burré. Pirouette. Y... Chainés. Y... ¡Próximo! Lo siento. ¿Sabes pastelito? Tienes talento. Eres bienvenida a probar mi otra clase de ballet. Comienza después de esta. ¿Oh, sí? ¿Qué color de cinta usan? Un... Azul bebé. Atrapada en una clase con un montón de bebés. Tonta cinta azul bebé. Es encantador, es hermoso Duraznos Altarines He bailado por todo el mundo Pero no, no puedo bailar con las chicas grandes ¡Oh cielos, no! Por favor, no camines sobre el campo de Berry Ball Si no te molesta, querida Lo siento, Berry King Bloom No quise hacer... Ahora vete Todos vendrán hoy esperando que mi campo esté prístino Querida Pensé que vendrían a ver el juego de Berry Ball Oh, eso también supongo Pero por favor mantente alejada, querida Los zapatos dejan huellas A menos que tengas... Zapatos mágicos Zapatos mágicos, sí, claro Un momento ¡Zapatos mágicos! Y ahora a descargar su rutina De la mayor base de datos de pasos de baile ¡Apréndanselos, mis botines bailarines! ¡Que la fiebre del buggy fluyan ustedes! ¡Apústase de descargar su latino! ¡Vengan aquí! ¡Que la Prima Rosita Fresita nos dejara vivir con ella no quiere decir que podamos caminar en sus muebles! ¡Y ahora, la prueba final! ¡Adiós, Cinta Azul! ¡Esperen a que me vean ahora! ¡Hola, hola, hola! ¡Guau! ¡Bien hecho! ¡Fantástico! ¡Sí! ¡Guau, pastelito! ¡No sé qué decir! Obviamente te subestimé. ¡Eres una maestra del baile! ¡Sí! ¡Eso fue asombroso! Pero, ¿cómo te hiciste buena tan rápido? ¡Oh, bueno! Estaba tan ocupada pensando en Mangomeza que olvidé las destrezas que aprendí en... ¡Pues, Danzalandia! ¡Sí! Y aún no había estirado, ¿ven? Y no se puede bailar sin estirar primero. ¡Oh, bueno! ¡Tengo que bailar más! ¡No pares hasta caer, como decimos los bailarines! ¡Sí! ¡Saludos, leales seguidores de mi página! ¡Hoy estoy en la muy emocionante ciudad Tutti-Prutti, desde donde les traeré los últimos y más grandiosos pasos de baile! ¡Sólo mírenme! ¡Oh, sí! ¡Es correcto! ¡Tengo el movimiento! ¡Mírenme! ¡Soy una máquina de bailar! ¡Woohoo! ¡Me adoran! ¡Es suficiente por ahora! ¡Bailar es divertido, pero vaya que puede ser agotador! Ahora, solo tengo que ir a mi casa, subir este video a mi página y seré una sensación en todo el mundo. ¡Así será! De acuerdo, lo sé bien. Ahora, subir mis suaves pasos y a publicarlos en mi página. ¡Oigan! ¡Esperen! ¡Deténgan eso, botas bailarinas! ¡Eso ni siquiera es música! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡No! ¡Silencio, por favor! ¡Oh, no lo harán! ¡Oigan! ¡Regresen! ¿Esos eran zapatos bailarines? Y no me refiero a zapatillas para bailar, sino a zapatos que estaban bailando. Ah, pues... pastelito de manzana. De acuerdo. Hice unas botas bailarinas para ayudarme a bailar mejor. No quería bailar con los bebés Berrikins. Yo quería bailar con ustedes. Solo que tomé un pequeño atajo. Pero esos zapatos ni siquiera están en tus pies. Sí. Ellos hacen lo suyo cuando escuchan un ritmo. De hecho, es impresionante cuando lo piensas. Digo, cielos, esas cosas encuentran ritmo en todo. Me recuerdan a las moras bailarinas en Ruta Toronja. ¡Pastelito de manzana! ¡Los zapatos! ¡Oh, cierto! ¡Sigue! 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 Ay! ¡Ausilio! ¡Que está pasando! ¡No puedo parar! ¡Oye! Con mi temporizador de riego, mi campo de juego tendrá la cantidad perfecta de cuidado amoroso y delicado que merece. ¡Oh cielos, no! ¡No en mi hermoso césped! ¡Oh no! ¡Mi campo perfecto! ¡Es hoy! ¡Hoy es el día! El día que pateamos y pasamos la pelota y anotamos los puntos y los aplastamos, los molemos, los derribamos y se los digo ahora. ¡Nada va a detenernos bombarderos de Tutti Frutti! ¡Bombarderos de Tutti Frutti! ¡Pelén! 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 ¡Ahora vamos a cambiarnos para el juego! ¿Vinieron hacia acá? Es como si hubiesen desaparecido. Bueno, me alegra que haya terminado. Como dicen los locales entre los picos de Montefrasco de Jalea, ¿preocuparse? ¿Para qué? ¡Nuestros problemas quedaron atrás! ¡WOOHOOHOOHOOHOOHOOHOOHOOHOOHOOHOOHOOCCI ¡¡NÚBLAS POR PROGRAMA! ¡NÚBLAS POR PROGRAMA! ¡N ¡Aquí es donde todo sucede, compañeros! ¡Anotemos esos gules! ¡Aquí van! ¡Segundo cuarto! ¡Miren! ¡Aquí viene Barry Kimbrose! ¡Oh, no! ¿Qué? Creo que encontré mis fotos bailarinas. ¡Mira! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Lo viste moverse? ¡Es como una especie de super atleta! ¡Vamos, Barry Kimbrose! ¡Sí! ¡Bravo! 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 ¡Alto, Barry Kimbrose! ¡Detente! ¡Vas en dirección contraria! ¿Qué está haciendo? ¡Acaba de anotar para el otro equipo! ¡Ay, no puedo controlar mis pies! ¡Espétenlos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Trés! ¡Artráguenlo! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Alguien tiene que ayudarlo! Gracias, vayas afortunadas. Es medio tiempo. ¡No! Es decir, show de medio tiempo. ¡Esto no es gracioso! ¡El sueño de mi vida se está derrumbando! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Busquemos cómo quitarle esas botas bailarinas a Berrikin Bruce y apaguémoslas. ¡Lo tengo! Las botas se alimentan de jugo de vallas chispeantes. Si congelamos el jugo, ¡se detendrán! ¡Disculpa! ¿Nos prestas tu cava de hielo? ¡Ay! 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 ¡Malvaviscos misericordiosos! ¡Estoy curado! ¡Oh, no se preocupen! ¡Ese baile lo hice a propósito! Lamento que mis botas bailarinas arruinarán tu gran juego, Berrick y Bruce. No hubo daño. La puntuación está igual y tenemos medio juego aún. ¡Y es hora de irme! Gracias por tu ayuda, Rosita Fresita. No hay problema, pero mejor las mantenemos en el hielo. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Cielos, eso estuvo cerca! ¡El mejor juego de Berry Ball de la historia! Y yo casi lo arruino. Bueno, esperemos que hayas aprendido tu lección. Yo solo quería hacer lo que los demás estaban haciendo. Y... Está bien, quizás panfarronee un poco en el camino. ¡Regresa a las clases de baile! ¡Creo que esta vez te gustarán! ¿Con todos esos bebés? ¡Ni hablar! Sé que la clase Azul Bebé no es suficientemente avanzada para ti. Así que decidí crear una nueva clase entre principiantes y avanzados. ¡Rosado Brillante! ¡Genial! Ubita Ácida, Ubita Dulce y Morita ya se escribieron. ¡Esto será grandioso! ¡Comenzaré a practicar mis pasos en serio ahora mismo! ¡Los cielos se vengan! Bueno, la emoción terminó. Tengo todo un año para sanar este pobre campo y preparar el césped para el próximo juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por habernos leído nuestro cuento favorito en la hora de cuentos. ¿Su cuento preferido? ¿Cuento preferido? ¡Espera! ¿Cuál es su cuento preferido? ¿La Bella y la Bestia Berrikin? No, los Berrikins son muy lindos para eso. ¿La Berry Bella, Princesa Durmiente Berrikin? Hola, ciruelita. Sigo tratando de encontrar el cuento de hadas perfecto para hacer la obra sorpresa para los niños Berrikin. Bueno, escuché que tienen un nuevo cuento preferido. ¿En serio? ¿Cuál es? Espera, no me digas. ¿Es Ricitos de Oro y los Tres Berrikins? ¡Yo no! Espera, espera. ¿El Berry Príncipe Sapo? No, pero... Espera, lo sé, lo sé, lo sé. Es El Pequeño Berry Tren que sí pudo. Jack y los Berry Frijoles. Yo... me rindo. ¿Cuál cuento es? No lo sé. ¿Qué? Pero dijiste que los bebés Berrikin tenían un cuento preferido. Bueno, lo tienen. Solo que no sé cuál es. No podemos preguntarles. Eso arruinaría la sorpresa. ¿Cómo lo averiguamos? Creo que sé a quién preguntarle. ¡Adiós, Tori! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Los veré la próxima vez! ¡Gracias por la muy hermosa fresa! Rosita Fresita, recibí tu mensaje. Acabo de leerle su cuento de hadas preferido. Es... El Berry King más pequeño. Por supuesto que te lo presto. ¡Ven a verme! Y vivieron felices para siempre. ¡Me encanta! Es tan... lindo. Nunca había escuchado ese cuento. ¿Sabes si se ha publicado una versión teatral de ese cuento? Vamos a investigar. No veo que haya una. Bueno... ¿Podrían Hawk y tú adaptarme esa historia a una obra? ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡Eso será grandioso! ¡Hawk! Tengo el cuento de hadas ideal para convertirlo en una obra. Bueno, bienvenidas a la primera lectura de nuestra versión de El Berry King más pequeño. Usen su imaginación para recrear la historia. Imaginen nuestro escenario y un fondo como este. El narrador comienza. Naranjita, esta será tu parte. Había una vez un rey y una reina, interpretados por Morita y yo. El rey y la reina estaban listos para retirarse al trópico. Pero antes de partir, era necesario elegir a una de sus tres hijas para gobernar el reino. Todo comenzó un día que las princesas estaban jugando croquet. ¡Por supuesto que me van a elegir a mí! ¡Yo soy la mayor! ¿Eres la mayor? Pero eso no quiere decir que seas la mejor para gobernar la opción novia. ¡Soy yo! ¡Hace calor! ¡Estoy asando aquí! Lo siento, suelteza real. Está mejor así, princesa frambuelina. Más fresca ya, el tezar real. Bueno, yo soy la más bella. Por tanto, esa debe ser la razón por la que mami y papi me elijan a mí. Tu turno, querida. Date prisa, hermanita. Ella es tan lenta. Nunca la elegirán a ella. Tú no eres la velocidad misma, Dulcinela. Oh, vayas frescas. Nunca escuché un disparate como ese. ¡Hurra! ¡Bien hecho! ¡Hurra! ¡Gracias! Creo que hizo trampa. Pensé eso exactamente. Dulcinela, ¿cómo puedes pensar lo mismo cuando yo pensé eso mismo y lo pensé primero? Frambuelina, que me hayas dicho que lo pensaste primero no quiere decir que lo hayas pensado primero. ¡Eres tan cabeza hueca! Mami y papi nunca te elegirán para gobernar el reino. No hay mejor opción que no sea yo. Porque yo soy la mejor opción. ¡Ja! 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 Hermanas, por favor. No hay necesidad de pelear. Nuestros reales padres harán la mejor elección. Y a quien quiera que elijan, las demás la apoyaremos. ¿Estás perrichiflata? Ya me cansé de esto. Vayamos a preguntarles ahora. Y las impacientes princesas, Dulcinela y Frambuelina, les preguntaron al rey y a la reina si habían llegado a una decisión. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ¿qué están esperando? ¿Ya decidieron darme el reino a mí o qué? ¿Es esa la forma de hablarles a sus reales padres? ¡Ja! ¡Como sea! ¿Cómo debemos hablar además? Buenas tardes, sus majestades. ¡Como su hermana, la princesa Rosita Fresillita! Ella siempre es muy respetuosa. ¡Hizo trampa en el croquete! ¡Sí! ¡Es correcto! ¡Hizo trampa! Bien, princesas. Su madre y yo hemos tomado una decisión. ¡Ya era hora! ¡Dame la corona! ¿Te importa? Nuestra decisión es esta. Cualquiera de ustedes que nos traiga una real valla dorada será premiada con el reino. ¿Qué? ¿Una real valla qué? Pues yo nunca. Es mejor que comiencen. Es un viaje largo y desafiante para encontrar la real valla dorada. ¿Y bien? ¿Qué están esperando? ¡Vayan a traerme esa valla! ¡No la escuchen a ella! ¡Vayan a traerme a mí esa valla! ¡La valla es mía! ¡Muy mía debe ser! Tal vez no estaban escuchando, mis queridas hijas. Deben traer la real valla dorada a ustedes mismas. Cada una puede llevar un solo perrikin de honor con ustedes. ¡Tú! ¡Ya lo oíste! ¡Tú! ¡Avíspate! ¡Tú vendrás conmigo! Sí, Su Alteza. ¡Es Su Alteza Real para ti, muchacho! Seguro. Lo que usted diga. Su Alteza. Renal. Real. Neza. Real. Mesa. Real. ¡Tú allá! ¡Ponte en marcha! Disculpe, Su Alteza Real. Con gusto le ayudaría a buscar la real valla dorada. Pero tal vez no me quiera, porque todo el mundo sabe que soy la berrikin más pequeña. Berrikin más pequeña. Sería un honor que me ayudaras. Entonces, cada una acompañada por su berrikin de honor, las princesas partieron en un viaje. Un viaje que seguro revelaría quién tenía madera de gobernante. Las princesas pronto serían confrontadas por el primero de una serie de desafíos. El camino hacia el campo de vallas estaba bloqueado por una barrera custodiada por un duende portero. Ah. El duende será interpretado por Berrikin Bloom. Ah. Diamantes. Jota de diamantes. Rugidos y picadas de pulgas. Lo que necesito es una reina. Pero, oh, no. Eso no funcionará ahora. ¡Oye! ¿De qué se trata esto? Bueno, pues, verán. Ah, peaje, por favor. Escucha, duende. ¿No sabes quiénes somos? Soy la princesa frambulina. Y yo, la princesa Dulcinela. Debes hacer lo que ordenemos. Levanta esa barrera. Déjanos pasar. Te lo ordeno como princesa real. Así es. Haz lo que te dice, duende del peaje. Pero deben pagar el peaje. Escucha, duende que cobra el peaje. Te ordeno que hagas lo que decimos. Cielos. En todos mis días como duende que cobra el peaje, nunca había sido tratado en un modo tan rudo y tan inapropiado. Las arrogantes princesas patalearon y patearon el suelo como cabras, gruñendo y protestando de una forma sumamente inapropiada. Y aún se rehusaban a pagar el peaje al duende. Ellas dijeron... ¿Quién necesita tu tonto camino? ¡Nosotras encontraremos el nuestro! ¿Y qué suponen que sucedió? Pues quedaron atascadas en un arbusto espinoso. El duende del peaje oía a las princesas soltando todo tipo de malvados y desagradables gritos desde allá. Muy impropio de princesas, ciertamente. ¡Vaya podrida! ¡Ah! ¡Detesto a ese duende que cobra el peaje! ¡Vaya espolvorida! ¡No es la plata que lo decida! ¡Está curiosa! ¡Otra más! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Un peaje! ¿Qué debo hacer? No puedo pagar el peaje. Bueno, tendremos que rodearlo. ¿Se molestaría si le doy una sugerencia? Para nada, Berriki más pequeña. Tal vez si le pida al duende amablemente... Disculpe, señor. No tengo dinero, pero estoy en un largo viaje y no conozco ningún otro camino que llegue al Campo de Vallas. Si me deja pasar, prometo regresar en otro momento y pagarle el peaje. Bueno, eso está mucho mejor. ¡Oh! Gracias, señor. Es usted muy amable. Gracias. Y regresa pronto. Muy pronto, la princesa Rosita Fresillita y la Berrikin más pequeña arribaron al vasto lago sin forma de cruzarlo. Pero la Berrikin más pequeña vio a una Berrikin en un bote atracado en el muelle. Es un papel que será interpretado por Berrikin Bonnie. Debes estar hambrienta, Berrikin más pequeña. Quizá debamos comer nuestro picnic aquí y luego rodeamos el lago. ¿Se molestaría si le doy una sugerencia? Por supuesto que no. Tal vez si ofrece compartir su almuerzo con la Capitana, ella nos ayude a cruzar el lago en su bote. Es una muy buena idea. Deberíamos compartir nuestro almuerzo con ella. ¡Ahoy! Espero no haberla despertado. ¡Cielos! No. Solo tomaba una siesta rápida. Yo soy Rosita Fresillita y ella es la Berrikin más pequeña. ¿Desea compartir nuestro picnic? Es un día muy lindo para eso. ¡Ah! Eso es muy generoso. Con mucho gusto lo compartiré con ustedes. ¡Vayas coloradas mohosas! ¿Cómo se supone que crucemos este lago? ¡Vamos a ordenarle a esa lastimosa marinera que nos lleve! ¡Buena idea! Yo también tuve esa idea. Solo que no la dije tan rápido como tú. ¡Ahoy, jovencitas! ¿No habrás querido decir ¡ahoy, sus altezas! ¡Altezas o bajezas, para mí no hay diferencia! Acabo de comer un almuerzo que pondría a una capitana de agua salada a ser piruetas de los mástiles. ¿Bien? ¿Me trajeron la cena? ¿Cena? Mi papi el rey te dará de cenar a los peces si no nos llevas a cruzar este lago en tu bote. Si a esto llamas bote... ¡De inmediato! ¡Ah! ¡Rayos y centellas! ¡Ni una palabra más! ¿Qué se creen ustedes con sus vestidos dándome órdenes a mí? ¡Sí! ¡Somos princesas reales! ¡Así que muévete! ¿Qué están haciendo en mi bote, sabandijas? ¿Acaso les di permiso de subir a bordo? ¿Qué clase de chapuza tratan de hacer? ¡Ni siquiera me ofrecen alimento! ¡Como esa damisela que lleve navegando a la otra orilla antes que ustedes! ¡Arrrrrr! ¡Oh, no! ¿Escuchaste eso, Frambuelina? ¡Rosita Fresillita estuvo antes aquí! ¡Mmm! ¡Vaya sagrias! Si la llevas a ella, simplemente tienes que llevarnos a nosotras. ¡Arrrr! ¡Más me gustaría dejarlas varadas! ¡Se me hace tarde para un juego de dardos en pros y popas! ¡Abran paso, marineras de agua dulce! ¡Espera! ¡Regresa! ¿Ahora qué? Ustedes dos, payasos, vengan aquí y remen hasta la orilla. ¡Oh, pero eso es robar! Ese bote no nos pertenece. ¡Somos princesas! ¡Todo nos pertenece! ¡Soban ya! ¡Muévete! ¡Yo quiero sentarme al frente! ¡No hay espacio para mí! ¡Mira lo que hiciste! ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Sí, tú! ¡Mira, Berrikin más pequeña! ¡Es la real paya dorada! ¡Oh, hermosa! ¡Oh! ¡Oh, esto será muy difícil! Estas pobres plantas necesitan agua. Su Alteza, ¿puedo hacerle otra sugerencia? Por favor, venga conmigo. ¡Miren! ¡La real vaca dorada! ¡Frambuesas reales! ¡Llegamos antes, Garrosita Fresillita! Bueno, vayan allá y tráiganmela. ¿A ti? ¿Querrás decir a mí? ¿Qué están esperando? ¡Rápido! ¿Rápido? ¡Ya sé! ¡Oye, yo dije rápido! ¡Fue mi idea! ¡Sal de mi camino! Sus Alteza, ¿las reales? No tratamos a las plantas de ese modo. Yo hablaría si fuera ustedes. Sabía que estaban sedientas. ¡Oh, la real vaya adorada! ¡Caballo al cuatro de la reina! ¡Oiga, cuidado! ¡Ja, qué mate! ¡Oh, migajas de pan! ¡Las Altezas Reales, sus majestades! ¡Mami, no es justo! ¡Todo es culpa de ella! ¡Ya me dijo que rodeara la caseta! ¡Era mi Berrikin de honor! ¡Ella no hizo lo que le dije! ¡Quiero otra oportunidad! ¡Sí, exigimos otra oportunidad! ¡Bien, hijas! ¡Cálmense! ¿Alguna de ustedes tiene la real vaya dorada? ¡La tendría, pero ella se la comió! ¡Ella se la comió encima! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Aquí está! ¡Bien hecho, Rosita Fresillita! ¡Fuiste muy valiente, querida! ¡Ella se la comió encima! ¡Oh, no! ¡En cada uno de tus retos mostraste amabilidad, generosidad y también ingenio! ¡Todas las virtudes propias del gobernante de un reino! ¡Ella hizo trampa! ¡Ella no mostró ninguna de esas... ¡Esas... ¡Cosas! ¡Sí, cosas! ¡Como sea! ¡Hizo trampa! ¡Lo sabemos! ¡Estuvimos ahí! ¡Al igual que yo! El duende que cobra el peaje fue muy amable al darnos un reporte de su comportamiento Dulcinela, Frambuelina, me avergüenza su falta de modales Él no estaba ahí cuando tuvimos que cruzar el lago ¡Arr! ¡Pero yo sí! ¡Me lanzaron por la borda y me hundieron! ¡Son puras andesas lo que dicen! Estas dos destarudas fueron muy groseras Mientras que la princesa Rosita Fresillita fue una dulce joven que compartió su almuerzo con una marinera Yo me desharía de esas dos malvadas Y promovería a esta jovena capitana ¡Arr! Disculpen sus majestades, pero no puedo tomar el crédito por la Real Valladorada Verán, hubo alguien que me guió todo el tiempo Y me dio buenos consejos Y fue... La Berrikin más pequeña Esta Real Valladorada debería ser tuya ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién eres tú? Soy el hada de la Real Valladorada Y sé todo sobre ti, princesa Rosita Fresillita No solo eres amable, generosa y lista Y humilde ¿Mencioné honesta? Bueno, honesta también Dándole crédito a quien crédito merece Pasaste la prueba final y probaste que eres tú quien es digna de gobernar el reino ¡Oh! ¡Esto es muy injusto! Bueno, querido ¡Nos vamos a las islas! ¡Por favor! ¡Déjenos cargar sus maletas! ¡No se esfuercen! Bueno, está bien Gracias, mis amados súbditos reales Mi primer decreto real es promover a la Berrikin más pequeña consejera real Y así, la Berrikin más pequeña probó que no importa lo pequeño que seas Aún puedes hacer grandes cosas Y entonces... Bajo el amable, generoso, sabio y humilde reinado de la reina Rosita Fresillita El reino floreció Y todos vivieron... Muy felices para siempre Bueno, no tanto como todos Tú me dijiste que alcanzaríamos un reino excelente con un príncipe fabuloso al caer la noche y... ¡Ya está oscureciendo! Yo no dije tal cosa ¡Esa fue tu idea! No lo fue Tengo hambre ¡Sí fue! ¡Esta es tu culpa! ¡Solo tuya! Rosita Fresita Aventuras en Tutti Frutti Una chica muy pequeña Pero hace cosas inmensas El amor y la amistad Siempre están en sus recetas Ninguna tarea grande Te quedará Será tu mejor amiga Solo tienes que llamar Rosita Muy pequeña Pero ella es Y hace cosas inmensas Pequilla pero fuerte Es Rosita Fresita Tu amiga Siempre Será ¡Yutis! ¡Sí! ¡Viva Rosita Fresita! ¡Nuestra nueva princesa del Valle Festival! ¡Sí! ¡Por Rosita Fresita! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Pero debo admitir que no sé muy bien qué hace la princesa del Valle Festival Debes juzgar el concurso No olvides las pruebas de la miel Sí, es cierto Oh, ¿debo juzgar un concurso de flores? Me aseguraré de no olvidar la miel Lo tengo Salir de la casa delante de la tribuna ¡Salud a todos! ¡Girar el bastón de la princesa! ¿En serio? ¿Debo girar el bastón de la princesa? Será mejor que practiquen Dañar el banquete Banquete, muy bien Los multipremios ¡Oh! ¿Los multipremios? Alimentar el gatito ¡Oh! Sí, premios ¡Premios! Lo siento Pero... ¿Premios por allá? ¡Premios por allá! ¡Oh! Lo siento Pero aún no sé cuáles son mis deberes Es muy simple El pequeño libro de la princesa Berrykin Sobre los deberes de la princesa del Vaya Festival Dice La princesa debe presidir estas festividades Especialmente el desfile debe ser el mejor ¿Qué significa eso? Significa que eres responsable de prepararlo todo ¡Hasta luego! ¡Adiós, Rosita Presita! ¡Oh! Esperen, por favor Este es un gran honor Pero no estoy segura de saber organizar un desfile Por supuesto ¡Qué tonto fui! Aquí está la lista de cosas por hacer ¡Gracias! Esto no se ve tan mal ¡Oh! ¡Oh! ¡Hojas de parregalopantes! Esto es mucho que hacer, Cremita ¿Cómo voy a terminarlo todo? ¿Qué haría un líder? ¡Ya sé! Le daría tareas a los miembros de su equipo Pero ¿Quiénes son mi equipo? ¡Mis amigas! ¡Por supuesto! Y ¿sabes? Ellas me dijeron que querían ayudarme Ahora, solo debo asignar algunas de estas tareas Hola, Morita Hola, dulce de limón ¡Ciruelita! ¡Amiga mía! ¿Podrás ayudarme con el desfile? Por favor, Naranjita Frambuesita ¿Puedes ayudarme con algo? ¡Nos encantaría! ¡Oh! Sabía que ellos me ayudarían Te veré luego, Cremita Hola, Naranjita Hoy camino a planear el banquete Pero pensé en pasar a ver cómo están las... ¡Guirnaldas! ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? Estoy seleccionando estas nueces para las ardillas Las nueces de verdad se mezclan con las nueces de metal Quiero todo organizado en mi tienda Para poder concentrarme en las guirnaldas Como me pediste Quizás seleccionar nueces puede esperar hasta después del desfile Con gusto te ayudaré entonces Cuando la caja decía nueces mezcladas No bromeaban Y justo cuando tengo tanto trabajo Las guirnaldas son muy importantes para el desfile ¡Oh, no! ¡Mírala ahora! Estoy retrasada para recoger los pétalos para mis guirnaldas Rosita Fresita ¿Puedes cuidar mi tienda solo unos minutos? ¡Ah, claro, Naranjita! ¡Ve! ¡Oh! Si estás aburrida Siéntate libre de seleccionar nueces ¡Ah, bueno! ¡Hola, Rosita Fresita! ¿Dónde está Naranjita? ¡Oh! Acaba de irse a hacer una diligencia Oye, me alegra verte ¿Terminaste el baile Berrikin para el desfile? Aún no Pero decidí que Naranjita y yo deberíamos presentar el salta pequeña conejito durante el desfile Pero los Berrikins tienen que... Como Naranjita no está Necesito que ensayes los pasos conmigo Me encantaría ayudarte Pero estoy en medio de un proyecto de selección para Naranjita Oh, está bien Puedes seleccionar mientras saltas ¡Vamos! Ahora izquierda, derecha, dos, tres, cuatro ¡Ah, quiero saber! ¡Pasa, Morita! Ensayamos mi baile del desfile ¿Qué te parece? Ciertamente luces saltarí Hablando del desfile ¿Cómo fue la ruta del desfile? La ruta no va Busqué en todas partes mi pluma bayamática 3000 Con tinta fluye más Luego recordé que alguien me la pidió prestada Oh, es correcto Creo que la dejé en alguna parte de mi cuarto Seguramente Ciruelita lo lamenta, Morita Bueno, tuve que conformarme con un lápiz común, ordinario y cotidiano Así que no está tan lindo como me gustaría Revisa el mapa de la ruta a ver si no está demasiado largo Ah, estoy un poco ocupada ahora ayudando a Naranjita y a Ciruelita Ah, ¿puedes pasar por mi café en una hora? Por favor, para revisarlo ya Solo te llevará un segundo o un minuto si puedes leer rápido Ah, de acuerdo ¿Quiero saber? Es lo mismo dije yo Mis nueces Mi mapa Mi, mi Lo siento, chicas Pero me recargué de proyectos para este desfile Quizá pueda regresar más tarde a ayudarlas O mejor aún Quizá ustedes tres puedan ayudarse mutuamente Lo siento, estoy hasta el tope Tengo que repetir todo este mapa Con una pluma Y mi baile tiene saltitos donde debería haber brincos Y estas flores no se amarran solas Muy bien ¿Frambuesita? Hola, Rosita Fresita ¿Qué sucede? Bueno, sé que ya me estás ayudando con la carroza Pero ¿crees que también podrás hacerme un vestido? Por favor Qué tonta, por supuesto Lo diseñaré tan pronto termine estas maravillosas salas para la carroza de la mariposa Ah, al fin alguien me está ayudando Gracias Hola, Rosita Fresita Hola, Frambuesita Hola, Dulce de Limón Dulce de Limón ¿Tienes la música para el desfile? De eso justamente vine a hablarte ¿Esas son las salas de la mariposa junto a las que estaré parada? Claro ¿Quieres sostenerlas? Por supuesto ¿Lo ves? Un par perfecto Eso luce grandioso Pero, por favor, podríamos concentrarnos Oye, ¿sabes qué haría que estas salas fuesen espectaculares? Pedrería Tengo un asegurador de pedrería en casa Le añadiré algunas chispas y será mucho más de desfile primaveral ¡Espera! ¡Espera! Se supone que las alas sean exactamente iguales Lamento que Dulce de Limón haya decidido cambiar tu diseño ¡Oh! No, 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 no Ella tiene razón Deberían ser brillantes Oye, ¿sabes? Voy a añadirle un poco de pegamento brillante a mi ala también O tal vez mucho Sí, las chispas serían bonitas Pero, ¿no tenemos cosas más importantes que hacer ahora? ¿Como para el desfile? ¡Oh, no! ¿Hacer las alas más brillantes es ayudar para el desfile? ¡Claro! Quizá Dulce de Limón y tú podrían decorar las alas juntas Ya sabes, ayudándose mutuamente para acelerar las cosas Bueno, ya que estás aquí, tú puedes ayudarme a acelerar las cosas Me disculpo, frambuesita, pero no puedo en este momento Tengo una docena de cosas sin terminar Gracias por el trabajo duro con la carroza Debo irme, adiós Intenté ser una buena líder, Cremita Pero las cosas no han salido bien Le asigné tareas a mis amigas Y luego las seguí y las motivé Pero, de algún modo Nada está terminado ¿Cremita? ¡Eso es! Te distrajiste con algo y mis amigas también Es fácil de hacer Solo desearía que colaboraran unas con otras Parece que todas están tan estresadas Y no sé cómo debo hacer todas las cosas de esta lista Hasta la última cosa pendiente ¿Ah? ¿Qué pasa, Cremita? ¿Encontraste algo? Oh, es la última tarea No, otra no Dice Escribí esto tan rápido que al final esto quedó Pero es lo principal Hacer que el desfile sea diversión Todo el mundo sabe eso No, espera Eso es lo que estoy haciendo mal Asigné tantas tareas que nadie se está divirtiendo Quizá espero demasiado de todos Desde ahora, tendré que trabajar más Vamos todos a ayudar Bienvenidos a tutti-frutti Fresa por fresa cosechar Hasta terminar Es hora de celebrar Cantar y reír Hay magia en el aire Somos los Berry Kings Decoración de carroza Listo Planificación de menú Listo Giros de bastón Oh, me falta ensayar Fresita, Fresita Sé que se hace tarde Pero estas son todas las guirnaldas que tengo hasta ahora Oh, bien, Naranjita No te preocupes Deja esto aquí Y yo me ocuparé del resto Muchas gracias Oh, Naranjita Sigue sonriendo Ah, de acuerdo Mira, Rosita Fresita Volví a cambiar la ruta del desfile Esta me gusta mucho más ¿Qué te parece? Oh, un segundo, Morita Espera, estos pilares están mal ubicados Esa es la vieja ruta Esta es la nueva ruta Si hubieses recibido tu mapa antes Habríamos cambiado algunas cosas Pero ya no hay tiempo Iremos por la vieja ruta Pero esta la hice con tinta Oh, no te alteres Intentaré mover los pilares Quiero que estés feliz Hola, Morita Mira mi salto del conejito Lo mejoré Mucho Esta es la quinta vez que lo mejoras mucho, Ciruelita Hola ¿Cuál de nuestras salas es más linda? Chicas, esto es un desfile, no una competencia Se supone que sea divertida las dos, están lindas ¿Ves? La mía le gusta más Ni en un billón, ni un trillón de años Mira, Rosita Fresita Tuve que hacer más guirnaldas Porque Morita me dijo que la ruta del desfile ahora es más larga ¿Qué se supone que decoremos con eso? ¿Una caja de zapatos? Al menos estoy haciendo algo útil ¿Puede alguien ayudarme? Bailar es útil No cuando es muy difícil de hacer Yo no podré aprender tu doble saltito a tiempo No es mi culpa que Dulce de Limón se haya tardado tanto en escoger la música Oye, está saltando mi mapa ¿Te importaría mantener esa cosa lejos de mi cara? Tus alas son una monstruosidad Mi mapa está arruinado La tuya es la monstruosidad ¿Tienes suerte de hacer solo las guirnaldas? Oh, no, esto no es divertido ¡Me voy! Alguien Les doy tanto trabajo que olvidaron cómo ser amables unas con otras Oh, al menos una de ellas volvió para ayudarme No soy buena con hilo y aguja y esto necesita unas cuentas Regresaré en diez minutos a recogerla Tengo que irme, estoy retrasada ¡Grosellos galopantes! ¡Grosellos galopantes! ¿Por qué no ha empezado el desfile? No hay princesa. No la encuentran. ¿Has visto a Rosita Fresita? No, pero encontré su bastón en el café. Ella no está en ninguna de las tiendas. Y la buscamos por todas partes. ¿Y si... renunció? ¿Por qué alguien renunciaría a ser princesa del Valle Festival? Bueno, ella mencionó que tenía muchas tareas. Pues, yo hice la mía. Más o menos, y yo también la decepcioné, supongo. Ella me pidió hacer solo una cosita, y yo seguí pidiéndole que me ayudara. Y ni siquiera le dije, por favor. Chicas, creo que todas nos envolvimos tanto en nuestros pequeños proyectos y en lo que necesitábamos, que no le prestamos atención a lo que Rosita Fresita necesitaba. Con razón, se marchó. Si yo fuera ella, renunciaría también. Fui egoísta. Ella seguía pidiéndonos ayuda. Y, en cambio, nosotras solo fuimos descorteses. Yo fui mala. Ella solo nos pidió hacer... ...una pequeña cosa. Y yo lo arruiné con mis pedrerías. No, no fui yo con mi tonto brillo, tratando de tener las mejores alas. ¿Por qué no nos ayudamos mutuamente, como ella nos pidió? Ven, toma mi pañuelo. Gracias. Es nuestra culpa. Y después de que Rosita Fresita trabajó tan duro. ¡Qué gran líder! Nunca se quejó. Siempre amable. Un corazón de oro. Y se preocupó tanto por que nos divirtiéramos. Y ahora, nos dejó. ¿Puede alguien ayudarme a bajar de aquí? Aún escucho su voz suplicando en mi memoria. ¡Por favor! Esperen. ¡Esa voz es real! ¡Miren! ¡Allá arriba! ¡Oigan! ¡Por aquí! ¡Tenemos que salvarla! ¡Vamos todas! ¡Toma la guernalda, por favor! ¡Yo tomaré estas alas! ¡Síganme! ¡Escogeré una ruta atravesando las margaritas! ¡Vamos! 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 ¿Qué es tan gracioso? Te lo diré cuando bajemos. ¡Con fuerza, por favor! ¡Bájenla! ¡Con fuerza, por favor! ¡Bájenla! ¡Con fuerza, por favor! ¡Haz el suelo! ¡Con fuerza, por favor! ¡Segúrenle a salvo! ¡Sí, sí, sí! ¡Yuuh! Ahora, ¿por qué estabas subiendo allá arriba? Bueno, en lo alto de esa rama vi como todas iban a rescatarme. ¡Debieron verse! ¡Marchando y cantando y cargando guirnaldas! ¡Se veía muy divertido! Fue muy divertido. Una vez que trabajamos juntas y fuimos amables unas con otras. Chicas, por un minuto me preocupó que no hubiese desfile. ¡Pero ustedes me dieron el mejor desfile del mundo! ¿Lo hicimos? ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡No, no! ¡Aclaremos esto! Rosita Fresita, fuiste tú la que hizo que este desfile se diera. Nunca te rendiste. Incluso cuando ninguna te ayudaba. Y te lo agradecemos desde lo más profundo de nuestros corazones. Me están haciendo sentir como una verdadera princesa. ¡Viva! 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 Cada uno es diferente y nadie tiene igual. Cada quien tiene su modo para ser especial. Deja que tu luz interior pueda brillar. Porque somos estrellas a nuestro modo muy brutal. El mundo iluminaremos con nuestra amistad. ¡Viva! 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 Con amigos y vecinos sal ya a celebrar. Así verás que tu sueño se hace realidad. Deja que tu luz interior pueda brillar. Porque somos estrellas a nuestro modo muy brutal. El mundo iluminaremos con nuestra amistad. Somos estrellas a nuestro modo muy brutal. El mundo iluminaremos con nuestra amistad. Somos estrellas. El mundo del día CC por Antarctica Films Argentina